Los contratiempos de Laura Bozzo han estado muy mal durante este mes que ha estado evitando la justicia mexicana. Laura también ha estado evadiendo la orden que le dijeron que tenía que presentarse por su propio pie a las instalaciones de la policía. Esto debido a todos los contratiempos que tiene con sus asuntos fiscales. Sin embargo, Laura por esta razón no se presentó en la audiencia del pasado 20 de septiembre. Ella perdió la querella interpuesta en su contra por el actor Gabriel Soto y su novia Irina Baeva. Hasta este momento la jueza del caso no ha mencionado qué tendrá que hacer ahora Laura Bozzo, pero sí se ha mencionado que la conductora de origen peruano deberá de pagar una reparación económica muy grande a la pareja. En esta audiencia del 20 de septiembre se iban a desahogar las pruebas señaladas por las partes implicadas. Laura no se presentó a comparecer por estar evitando la justicia, pero algo sumamente delicado es que su abogado tampoco se presentó. Octavio Martínez, quien supuestamente figura como abogado del juicio, ni siquiera asistió a la audiencia. Esto quiere decir que nadie se presentó por parte de Laura Bozzo. Únicamente se dieron a conocer las pruebas en su contra, por lo que la juez consideró que las posesiones legales eran oportunas y por esta razón la declaró confesa. En esta pasada audiencia se presentaron todas y cada una de las pruebas, incluso en medios electrónicos. La jueza percibió todas y cada una de las afirmaciones que Laura Bozzo hizo en contra de Irina Baiba y Gabriel Soto en diferentes programas. Por esta razón se tomó una decisión definitiva. Lo que sí le hizo mucho mal a Laura Bozzo es que ni ella se presentó ni su abogado. Ella se quedó sin una sola prueba. Gustavo Herrera con sus propias palabras confesó, yo sí desahogué todas las pruebas que son contundentes para acreditar el daño, tratándose del tema del daño moral. Se prueba con el a** que sufrió. Exhibimos los vídeos de todos los programas de televisión en los que Laura declara y hace mal. A el honor, la imagen, la reputación, la intimidad y la vida privada de mis clientes. Vale la pena recordar que Laura Bozzo nunca negó las entrevistas ni su contenido. Al contrario, ella lo aceptó diciendo que era su opinión. Pero entonces, si este caso llega a ser favorable para Irina Baiba y para Gabriel, ¿qué tendrá que hacer ahora la conocida señorita Laura? No afecta en nada que Laura esté a fuga. En caso de que la sentencia sea favorable para nosotros, se le confirmará que se publique un extracto de la sentencia en los mismos medios, con la misma difusión y con la misma importancia de las notas en las que Laura ejerció el daño moral a mis clientes. Para este momento, se especula que Laura Bozzo le tenga que pagar a Gabriel Soto y a Irina Baiba la cantidad de 2 millones de pesos, ya que como lo dijo Gustavo Herrera, la conductora peruana al parecer ha tenido mucho, mucho dinero a lo largo de su vida. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.